Te agradas del corazón sincero, te agradas del puro de corazón, y recibes la alabanza de los limpios, y aceptas con agrado su canción, porque quiero hoy alabarte y rendirte adoración, pero antes quiero pedirte algo, Señor. Santificame con tu sangre preciosa, y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro, que te agradas de mi adoración. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti. Santificame por tu sangre preciosa, y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro, que te agradas de mi adoración. Santificame con tu sangre preciosa, y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro, que te agradas de mi adoración. Que te agradas de mi adoración. Santificame, Señor, porque yo he pecado, limpia mi vida y llénala de ti.